¡Igualite! ¡Igualite! Esta nació en tu esquina una melodía Me hagan ya que es la pura salsa de la jugó de la noche y en vía Me hagan ya que es la pura salsa de la jugó de la noche y en vía Se nos sale algún día y se nos pierde en el día Siempre sale el día como quertería Cristian de Perales Cristian de Perales Cristian de Perales Cristian de Perales Cachis Elguero Se pone bueno Para los amigos que están con los otros Cariño grande para